Ok, vamos a preparar el aceite o notado o el aceite de achiote como estén acostumbrados a llamarlo. Es facilito. Colocamos un poco de las semillas, bueno yo voy a hacer un poquito porque ya el que necesitaba lo preparé previamente. Un poco de las semillas en un sarténcito y le colocamos el aceite. Eso lo vamos a dejar allí que hierva unos 10 minutos. De esta forma la semilla va a desprender todo su color y va a pintar el aceite para lo que nosotros lo necesitamos. El guiso. El relleno de nuestra yaca. Cada familia tiene su sello. Su marca de cómo le gusta hacer el guiso. Claro. Ahorita pensamos un poco en el presupuesto y también podemos decir, bueno, lo vamos a hacer solamente de pollo, lo vamos a hacer solamente con un tipo de carne, etc. Es justo de cada quien. Normalmente la yaca que nosotros nos acostumbramos a comer o la que yo preparo, que es la caraqueña, tiene cuatro tipos de carnes que son carne de res, carne de cerdo, pollo y gallina. Entonces, bueno, es cuestión de ustedes. ¿Cómo van a preparar el guiso? Bueno, en un sartén, en una olla colocan el aceite. Yo les voy a pasar las fotos al final. El aceite o notado o pintado con achiote. Colocan la carne primero, se deja cocinar cierto tiempo. Luego le agregamos los vegetales picados, lo que nosotros llamamos los aliños. Luego el cerdo, después de cierto tiempo que se está cocinando, yo le agrego el cóctel. ¿Y qué es el cóctel? Es ese jugo que preparo con vino, ajo y alcaparra. De manera que eso es lo que me da el gusto así, que yo siento que es un Navidad bueno. Y además es una forma de esconderlo de alcaparra, porque a muchas personas no les gusta la alcaparra. Entonces, bueno, le colocan ese jugo, después al final el pollo, se cocina unos minutos más. Y yo particularmente le coloco la gallina desmechada como adorno. Algunas personas se la colocan en el guiso, pero bueno, también previamente cocida, porque recordemos que la gallina es bien dura. En todo caso, ustedes al guiso le agregan lo que ustedes quieran o la carne que ustedes les sean. Lo importante es que tenga ese saborcito navideño y ese colorcito bonito, porque también este es importante que tenga un color bien bonito. Entonces, bueno, a dedicarse con ese relleno. Las hojas. El tema de las hojas es importantísimo. Recordemos que aquí es donde está envuelta nuestra llaca. Esto es la cobija de nuestro alimento. Entonces, ¿qué pasa muchas veces que uno ha visto? Cuando calientan la llaca, el agua negra, negra, oscura, pasa porque seguramente no limpiamos bien la hoja o no supimos escoger bien la hoja, aun cuando esto es relativo, porque tú compras el paquetico envuelto, no sabes qué está dentro. Pero una vez que lo tengas en casa es importante que selecciones bien. En un mundo ideal, ¿verdad? O nuestra expectativa sería que nuestras hojas vinieran así, previamente cortadas, fíjense que unos tamaños maravillosos. Pero, no siempre sucede así, no siempre estamos en un mundo ideal. A veces nos sucede esto. Nos conseguimos esto o esto. Nos sirve de falta, más nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es coger las hojas más limpiecitas, más bonitas, más grandecitas y a partir de allí recortar. Es importante cortarle la vena, esta vena gruesa, porque fíjense, cuando nosotros vamos a doblar para cerrar, esta vena que es tan gruesa puede romperme la hoja. Entonces, lo ideal es que ustedes corten un pedacito chiquitico, eso no les va a quitar mucho tiempo. Esto lo desechan y les queda esto. ¿Cómo hago yo, mire? Tengo dos tamaños de hoja. Esta y esta. Algunas personas utilizan algo así que los llaman como pañal o paño. Está bien. Yo solamente utilizo dos hojitas, una un poco más grande que la otra y lo que hago es selecciono primero la hoja que esté más ancha y a partir de allí voy a sacar mis hojas grandes. Entonces, con que le des una marcada, ya ella se abre y va sacando. Yo le voy haciendo así porque para que más o menos me queden todos del mismo tamaño. Esto me lo enseñó a hacer mi hermana Carolina que hace manualidades y ella quería cuando me hacía el trabajo de limpiarme y cortarme las hojas. Ella quería que todo estuviese perfecto, ella buscaba una cinta métrica y bueno, yo no. Yo lo hago así. Voy, voy dándole un porciento. Cuando tengo cuatro o cinco juntas, quito esta parte gruesa que es la vena y ya me queda listo. Así. ¿Ok? Fíjense. Listo. Para los paños pequeños, bueno, selecciono una hoja que sea un poco más fina, como por ejemplo esto. Y saco mis pañitos pequeños. Listo. Y ahí los tengo. Una vez que ya he cortado las hojas del tamaño debido, procedo a limpiarlas. Yo las remojo en agua un poquitico y luego les paso pañitos bien, bien secos. Y voy haciendo montoncitos de las mismas. Bueno, sería egoísta de mi parte no, no hacerlo notorio, pero quienes están limpiando las hojas el día de hoy son mi hija y mi sobrino. Entonces, conchale. Yo creo que ese trabajito de las hojas siempre solo lo dejamos como que al que se portó mal o al más ordenado o al más, tú sabes, al más presto a esto, porque este trabajito de verdad que a mí particularmente no me gusta. Bueno, limpia muy bien las hojitas. Ténganlas todas ordenaditas y ya van a ver que le van a salir perfectas sus hallazgos. La masa. La masa que nosotros preparamos es a base de harina de maíz. ¿Cómo la vamos a preparar nosotros? ¿Cómo la he preparado yo? En ese caldo donde cociné la gallina, o si ustedes cocinan el pollo porque le ponen pollito a la yaca de decoración, con la base de ese caldo es que voy a preparar la masa. A eso le agrego el aceite como noto, sal y por supuesto, la harina. Lo mezclo muy bien, lo dejo reposar por lo menos media hora y la consistencia que yo manejo particularmente es esta, que no es dura. No hay forma de formar una bola con esta masa. Es más bien suave, bastante suave, por decirlo de alguna forma. sopa. Gracias por ver el video.